El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, expone este martes ante el Parlamento el futuro de la región catalana. El anuncio de declarar independiente a Cataluña sería unilateral. El gobierno español había declarado como ilegal el referéndum independentista catalán que se llevó a cabo el pasado 1 de octubre, por lo que no reconocería la declaración de independencia de esta región. Mariano Rajoy ha afirmado reiteradas veces que no aceptará esta separación ni habrá diálogo hasta que no se esté dentro del marco de la ley. Estos hechos han desatado varias manifestaciones en la región. Este 8 de octubre miles de personas marcharon en contra de los planes independentistas del gobierno catalán. Durante la marcha los manifestantes coreaban, no se engañen, Cataluña es de España. La primera se llevó a cabo después del referéndum, en protesta a la fuerte represión policial contra los ciudadanos que participaron de la consulta popular. La Generalitat, como se le conoce al gobierno de Cataluña, había prometido que de ganar el referéndum independentista, durante el cual el sí obtuvo más del 90% de los votos, sería cuestión de días para que se anunciara la independencia de este territorio mediterráneo.